Bueno, no, la idea es trabajar progresivamente sobre las cargas, que los jugadores se vayan adaptando. Más allá que se les dejó un trabajo en este mes que estuvimos de receso, el jugador no trabaja la misma intensidad con las mismas cargas, entonces ir progresivamente, que el jugador se adapte para llegar a los primeros partidos, al 100% y con todas las condiciones y aspectos físicos que requiere el plantel. Todos tienen un buen ritmo, sinceramente estaban comprometidos. Apenas se tomó la decisión de contratarlos, lo primero que hicimos es comunicarnos con ellos y hablar en sus condiciones, cómo estaban, y todos asumieron el compromiso de entrenar aparte, así que bueno, eso fue muy valor. Valoramos mucho ese sacrificio que hizo el jugador. Algunos ya venían de competencia, otros solamente también me mandaban videos para los ejercicios. La verdad que están muy comprometidos porque saben el rol y la función que vienen a asumir a Cajelo. No, no, la idea es mantenernos aquí en la altura. Si ustedes ven, el año pasado, el torneo pasado se hizo sobre la costa, y bueno, después llegó un tiempo que el jugador se adapte aquí nuevamente a la altura, entonces tratar de mantener todos los aspectos y todos los entrenamientos aquí en la altura para que el jugador se adapte más rápidamente. Sabiendo también que hay muchos refuerzos, muchos jugadores nuevos, que el plantel se renovó bastante, entonces es importante esa adaptación. Nos vamos a quedar acá en el estadio y vamos a alternar aquí en el gimnasio algunos días. Sí, bueno, los primeros días fueron de evaluación, sobre todo evaluamos algunos aspectos físicos de estabilidad y movilidad articular, de fuerza de tren inferior, más de resistencia que hicimos del yo-yo, y después algunas evaluaciones de laboratorio. Digamos, en sí, la pretemporada empezamos ayer con los trabajos más específicos. El profe le gusta trabajar mucho integrado, todos trabajos integrados, y no solamente los aspectos físicos analíticos, sino trabajar todo más global e integrado, intercalar trabajos tácticos, técnicos, resistencia mixta, combinar todo. Bien, recién el plantel va a tener descanso el día sábado, digamos, hasta el sábado vamos a entrenar, el día domingo es el día de descanso, de la siguiente semana. Y después, bueno, así también van a ir alternando. Va a ser bastante larga, son muchos días que tenemos, armamos dos microciclos ahora de 10 días, con un día de descanso, y va a haber doble turno y triple turno en algunas ocasiones. Bueno, él, como ustedes sabrán, hasta hace poquito jugó la final en Panamá, así que viene con un buen ritmo, eso es importantísimo. Y también vamos a hacer lo mismo, primero evaluar, ver sus condiciones, cómo está él, cómo se encuentra él, para en base a eso empezar a planificar más individualizado, pero, bueno, creemos y por lo que estuvimos hablando con él, está en muy buenas condiciones, él se siente bien. Y lo bueno que vemos de todos los jugadores, que ya se quieren sumar rápidamente, no quieren esperar, no quieren tomarse ningún día, bueno, eso habla del compromiso de cada jugador. No, siempre, siempre hay cosas que mejorar, aspectos que mejorar, pero no, la verdad que creemos que de los aspectos físicos y tanto técnico, táctico, se dio un buen rendimiento, creo que por ahí mucho no se abrió el arco, creo que en esas condiciones pecamos un poquito, tuvimos algo, en algo habíamos fallado ahí, que no se dio, pero siempre hay cosas que mejorar, él pide un equipo intenso, un equipo explosivo, tenemos algo favorable, que las condiciones, las características y biotipo del jugador que se contrataron son de esa característica, son de fibras rápidas, son jugadores muy explosivos, entonces es mucho más fácil, así creo, poder sacarle provecho a esas características. Y eso se está todavía armando, armando, pero bueno, acá es una de las partes más altas, digamos, no hay otro rival que juegue en esas condiciones, entonces ya esa ventaja la tenemos. ¡Gracias!